No, no, esperen, esperen, ellos son mis amigos, o más bien son, ¿cómo les explico? Nosotros de niño, nosotros en el futuro, y nosotros como un lagarto. Es mejor no preguntar. Ay, aquí si arrojas una roca le das a un Loki. Hagamos el ayúdenme. ¿Qué? Ayúdenme. No. Por favor, lo amas. Lo detesto. Es grandioso, siempre funciona. Es humillante. ¿Tienes un mejor plan? No. No haremos. No haremos el ayúdenme. Ayúdenme, por favor, mi hermano está muriendo. Ayúdenme, salvenlo. Es un clásico. Lo detesto. Es humillante. No, para mí no lo es. No importa porque igual te voy a besar. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.